El presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Seleón, Lémez Barrantes, envió una nota al Consejo Municipal sobre los criaderos de San Cubos que se podrían formar en la piscina. Este inmueble municipal dejó de utilizarse hace meses debido a la destrucción que tuvo la estructura por las crecidas del río. Sin embargo, por el desuso que tiene, preocupa que se estanque agua cada vez que llueve. Tras este panorama, el Consejo aprobó un informe de la Comisión de Asuntos Culturales, donde se le solicita al Comité un reporte mensual de las medidas tomadas para garantizar que no se produzcan los zancudos en esta piscina y al Ministerio de Salud el reporte de fiscalización de que no esté propagándose el mosquito de dengue también en esta piscina.